Hablando de otra nota también interesante, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de que Pedro Sola otra vez está en un momento incómodo porque la cámara lo captó cuando estaban enventaneando y él dijo pues con los labios, ¿no? Vija Mamona o algo así. Ajá, ¿Qué Mamona? Ah, ¿Qué Mamona? ¿Qué Mamona? Refiriéndose a Lineth Puente, quien estaba hablando de cuestiones de vinos y cosas así y entonces él voltea con Mónica Castañeda y la hace reír porque le dice ¿Qué Mamona? Y aquí lo comentamos que Pedrito pues se nos parece un personaje divertidísimo. Que no tiene filtro, ¿no? Ajá, y que en ese momento le pareció que el comentario de Lineth era como muy, muy fifí, ¿no? Muy, muy, sí, pues eso. Y entonces resulta. Como que se les estaba hablando de muy conocedora, ¿no? De que sabía mucho de vinos, mujer de mundo, ta, ta, ta. Y entonces él soltó la frase célebre que bueno, lo puso nuevamente. Lo volvió viral otra vez. Sí, otra vez. Otra vez lo volvió viral. Bueno, pues, ¿Qué creen? Que yo de muy buena fuente no puedo revelar mucho los detalles porque si yo revelo los detalles de cómo me enteré, van a saber quién es mi fuente. Pero yo de muy buena fuente me enteré que Lineth sí está enojada con Pedro Sola. Es que le dijo mamá. Parece ser que la relación, al menos en este momento, no es la mejor entre Pedrito y Lineth. Por lo menos Lineth a Pedrito lo quería mucho. Muchísimo. Ajá. Porque hace unos semanas en su cuenta de Instagram subió una foto con Pedrito abrazadísimos los dos y decía que era una de sus personas favoritas en el mundo. Pues tiempo pasado ya pasó hace mucho. Pero que entonces debe a lo mejor por eso está enojada porque nunca te esperas de alguien a quien quieres tanto y admiras tanto que te vaya a salir con una cosa de esas, ¿no? A lo mejor. Pero a ver, relajémonos un friaco, Jesús. Relajémonos mucho. Yo me estoy poniendo en el plan de Lineth. Vamos a relajarnos, Lineth. O sea, te dijo mamón y no pasa nada. O sea, es Pedrito, es ventaneando, ¿no? Y yo creo que en las redes te dicen cosas peores. Al final de cuentas, no siento yo que haya sido con la intención de agredirla. Porque se estaban divirtiendo y porque en ese momento surgió el comentario de ¡Ay, ay, ay, ay! Bájale, Lineth. Y nada más. Entonces yo siento que Lineth sí le tiene que bajar mucho a eso. Y no se tiene que enojar con Pedrito porque además si se empiezan a pelear en ventaneando, se nos empiezan a agarrar de los cabellos, eso va a traspasar la pantalla. Ya lo vimos con Bizoño. O sea, venimos de una crisis de un mes y tanto de Bizoño, de haber estado suspendido, de que regresó y le hacían la ley del hielo. Y ahora otra vez nos vamos a pelear. ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. O sea, tú dices que sí que el arma de jamón. Sí que el arma de todos, que el arma de lo que tenga que hacer para sobresalir, mi Lineth. Relájate también, tú también.